Gracias. Bueno, seguimos, como ustedes pueden ver, una alta seguridad, una gran seguridad aquí de la Dirección Nacional de Control de Drogas, así como de la Policía Nacional, Policía Preventiva, que están aquí apostados en la sala de audiencia del Palacio de Justicia de esta ciudad de Higüey. Vamos a esperar qué va a suceder luego de que se conozca la medida de corrección que fue pautada para en horas de la mañana de este viernes y fue pospuesta para las 2 de la tarde de este viernes debido a que los jueces estaban en otras reuniones de aquí, de la ciudad de Higüey. Así que ya vemos, ya vemos y vamos a continuar este suceso aquí en la ciudad de Higüey, donde van a estar varios de los imputados.